Y el siguiente es un homenaje a quienes cuando hay una desgracia y no hay manera de acceder vía terrestre, pues ellos se tienen que tirar en esta operación militar impresionante. Les hablo de estos comandos altamente entrenados que llevan ayuda humanitaria, que se lanzan desde un helicóptero hasta, en este caso, lo que les vamos a presentar, una zona que había quedado inaccequible debido a un desastre natural. La misión era rescatar a los damnificados y llevarles carpas y ayuda humanitaria. Nuestro reportero Gerson Taipes se animó, se atrevió a saltar también en un paracaídas para presentarnos esta imponente operación y presentarnos además con unas vistas impresionantes desde el cielo con la cámara. Y esta operación se llama La Furia Baja del Cielo. Veamos. Eran 12.000 pies de altura, 4.000 metros desde tierra firme hasta el cielo. Los oídos se nos tapaban. El aire nos faltaba. Sentíamos que flotábamos. Este salto también va con el reporte semanal. No se pierdan este reportaje. No era una misión fácil. Estábamos arriesgando la vida. Así como lo hacen estos valerosos integrantes del ejército peruano. Aquellos soldados que nos protegen y ayudan hasta la manera más imaginable. ¡Perú, Perú! Reporte semanal será testigo de la operación militar La Furia Baja del Cielo. Ejecutada por el ejército de Perú. ¿De qué consta? Llevar ayuda humanitaria a lugares sin acceso devastados por avientos naturales. Acompáñenos. ¡Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, 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 Perú. ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Es especialista en búsqueda y rescate. Y posteriormente entran dos saltos normales con fardos que llevan ayuda humanitaria. Sí, carpas, frazadas, medicinas y comida serían lanzados desde el aire en fardos de 40 kilos para atender la emergencia. Y los rescatistas, ellos también llegarán desde el cielo. Y es que la naturaleza no avisa cuándo golpeará. Ella arrasa con todo lo que encuentra en su camino. La experiencia del niño costero fue devastadora. E incluso la del terremoto de Pisco, donde las vías de ingreso quedaron inaccesivas. A la cabeza, la escuela de paracaidistas. Comandos altamente capacitados, con técnicas tan modernas como la aprendida en Brasil con el túnel de viento. El túnel del viento te permite más que todo dominar lo que es la estabilidad durante la caída. Nosotros no tenemos esta acá en Perú. Nosotros saltamos y vamos poco a poco aprendiendo a... Corrigiendo en el aire. Corrigiendo en el aire. Pero estás en caída, ¿no? Si no tienes estabilidad, puedes ocasionarte tú mismo una emergencia bastante grave. ¡Y! ¡Perú! ¡Y! ¡Perú, Perú! ¡Y! ¡Perú, Perú, 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 Perú, Perú! Primero saltan seis comandos que reconocerán la zona. Luego, otros soldados encargados de los fardos. En cada uno, 40 kilos de herramientas para remoción de escombros y medicina. Luego se lanza la ayuda humanitaria, es decir, agua, alimentos y abrigos. E incluso se puede enviar medios de transporte, como esta cuatrimoto. Finalmente saltarán los civiles, como bomberos, médicos y por primera vez en esta operación, un periodista. Ténganlo por seguro que van a estar en buenas manos, debido a que este personal está altamente capacitado para... ¿Me recomienda llevar agua de asal o no? No, no va a ser necesario. Sé que lo va a disfrutar y lo va a gozar este salto. ¿Y alguno de los que ha subido no ha llegado a saltar? La única forma de bajar es saltando. O sea, sí o sí va a tener que saltar. No hay manera que... No hay manera de que se arrepiente estando arriba. Se va a arrepentir, pero ya va a salir. ¿En el aire? En el aire, va. Así fue que el reporte semanal recibió la invitación del ejército peruano para participar de la operación La Furia Baja del Cielo. La playa de Huanchaquito sería el lugar del simulacro. Hemos llegado hasta la ciudad de Trujillo, al Colegio Militar Ramón Castilla, donde se concentra el grupo de personas que participarán de esta operación. Acompáñenme. ¿Coronel Córdoba? ¿Cómo está? Gusto de su lado. El gusto es mío. Señor Gerson Taipo. Hola, mucho gusto. Bienvenido al Colegio Militar Gran Maricada Ramón Castilla. Adelante. Gracias. 12.000 pies de altura, 4 kilómetros de altura. Vamos a saltar en modalidad tándem. Espectacular. Se lo contamos aquí. Caer del cielo a casi 250 kilómetros por hora con dirección al suelo no es una tarea sencilla. Pero estábamos en las mejores manos, con la escuela de paracaidistas, dirigida por el coronel Néstor Castañeda, un verdadero héroe. El 22 de abril de 1997, el entonces teniente Castañeda, ingresaba a rescatar a 72 rehenes en San Isidro. Era un comando chavín de Wanda. El margen de error era mínimo, ahorita que lo veo a los años, me parece una locura, ¿no? No sé cómo se llegó a lograr tal perfección, pero fue el entrenamiento, fue el amor por nuestro país, que tenemos todos los que ingresamos a filas. Castañeda estaba encargado del techo, tenía la misión de repeler el ataque terrorista desde arriba de la residencia. Y dije, acá tenemos unas 20 bajas, acá ya, porque cuando yo estaba corriendo hacia la residencia, se escuchaba el AKM, lo único que escuchábamos era AKM, y reventaba por todos los AKM. O sea, que es la munición que tenían ellos, ellos disparaban con AKM, nosotros disparábamos con silenciador. Todos los sonidos que se escuchan son de los terroristas que nos disparan. Y después cuando salió, creo que en alguna prensa que decían que los habían, que no, que los que se habían rendido o algo así, no sé, me parecía broma. Fueron sus manos las que arrojaron furiosas la bandera terrorista del MRTA al suelo. Era el odio de toda la nación contra el terror. El que la saca es Jean-Pierre Jaurey, me la da a mí, yo la quiero quemar, pero como era sintética se inflaba muy rápido, y la boto porque en realidad me da cólera tenerla en mi mano, es un trapo, ¿no? Se arroja por mí, por mis compañeros, ahí yo ya sabía que había fallecido Jiménez, sabía que había fallecido Valer, ¿no? Sabía que Raúl Cruz había perdido la pierna. ¿Sabiendo todo lo que pasó, lo volvería a hacer? Por supuesto, todos. Recuerda la operación como si fuera la primera vez, aprecia las imágenes con orgullo, la misma sensación de su familia. Todo el mundo creo que sueña con algún día conocer un héroe, llevar a tener un héroe en la familia, es algo que no tiene nada de orgullo, no solo a mí, sino en general a toda la familia de Castañeda, ¿no? Por eso, en homenaje a ellos, el grupo de rescate que participa hoy también de la operación La Furia Baja del Cielo, se llama Compañía Chavín de Huántar. Están especializados en operaciones militares, pero también pueden aplicar sus conocimientos para participar en desastres naturales. Va a realizar una inserción vertical que consta de una técnica FARROP sobre el objetivo de una manera rápida. De tal manera de dominar el inmueble que va a simular una casa que ha sido tomada por elementos terroristas y de esta manera rescatar a los rehenes que puedan haber en él. Esta operación de tan solo cinco minutos y medio de duración requiere de un entrenamiento exclusivo. Un héroe del CENEPA dirige esta brigada de fuerzas especiales. El comandante general Hugo Molina, quien hace 23 años ofrendaba su vida en Tiwinsa, defendía la frontera del Perú en el conflicto con Ecuador. Estar ahí, estar recibiendo el bombardeo de la artillería, los morteros, inclusive la aviación, y la incertidumbre era total porque las condiciones del terreno, sobre todo, eran difíciles. Y a veces, y te lo digo con sinceridad, más primaba eso y ese cariño que uno le tenía, estaba la preocupación de la familia, pero estaba el sentimiento de cumplir la misión que se nos había encomendado. No solo vio escenas desgarradoras sacadas de una película de acción, también vivió un momento sublime en el peor escenario. Mi esposa estaba embarazada cuando me fui yo al conflicto. Mi hija nació durante el conflicto, ella es del 10 de febrero de 1925, ahora tiene 23 años. Yo la conocí después de 40 días. Tal vez por la preocupación de tener a su esposo en zona de guerra, el parto de su esposa se adelantó. El entonces teniente Molina se perdió el nacimiento de su hija. Y aunque la incertidumbre era grande, tenía la mejor razón para sobrevivir al conflicto, conocer a su hija. Un recuerdo que quiebra la rudeza de un comandante general en presencia de sus soldados. Después de casi 20 días de haber nació mi hija, ella me escribe una carta con uno de los compañeros y recién yo me entero que era padre de mi hija, Jimena, a quien le envío un fuerte abrazo. ¿Y Jimena conoce la historia o no conoce la historia? Sí, sí, su apelativo es tibuincita, ¿no? Sí, sabe que ella, sabe que la quiero mucho y ahí está. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue su reacción cuando le contó la historia? Porque es una historia muy particular. Bueno, ella lo toma ahora que ya está terminando la carrera. Lo toma de un modo que yo siento que ella está orgullosa de eso, ¿no? ¿Usted también se emociona, general? Sí, sí, disculpa las lágrimas, por favor. No, no se preocupe, general. Pero es emocionante, de verdad, escucharon una historia así. Bueno. Así como el general Molina, un integrante del propio grupo, también fue testigo de episodios que no se borrarán de su mente. Alfredo Charri es un técnico de tercera y sobreviviente del CENEPA. Él vio morir a su amigo de la impresión. Fue que un compañero, al ingresar en operaciones, y era la primera vez que ingresaba, murió viendo a los compañeros que salían heridos, ¿no? Todos y muertos creo que no soportó la presión y falleció antes de entrar en el combate. Me parece que él dio un paro carriaco y pues lamentablemente parió la vida. Cada uno de sus integrantes está dispuesto a dar la vida por el Perú. No está en duda su amor a la patria. Siempre nuestro ejército está al servicio de la nación. Y la nación se puede sentir no solamente protegida y defendida, sino se puede sentir segura con su ejército. ¡Señor! ¡Señor! ¡Aún no somos! ¡Aún no somos! ¡Lo que queremos ser! ¡Lo que queremos ser! ¡No somos! ¡No somos! ¡Lo que hemos ser! ¡Lo que debemos ser! ¡Ni somos! ¡Ni somos! ¡Lo que vamos a ser! ¡Lo que vamos a ser! ¡Pero gracias, señor! ¡Pero gracias, señor! ¡Por no ser! ¡Por no ser! ¡Lo que antes éramos! ¡Lo que antes éramos! ¡Combandos! ¡Combandos! Muy bien, vamos a aterrar militares por la operación. Fuerte. Aterrar militares, que todo salga bien. Éxitos, comandos. ¡Y! ¡Guerra! ¡Y! ¡Guerra, guerra! ¡Y! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Comandos! Listo, muy bien, vamos. Dos fuerzas unidas con un solo fin. Brindar ayuda humanitaria a damnificados en caso de una desgracia. Salvaguardar el orden y la seguridad en una emergencia. La operación se llevó con mucho éxito. Nosotros somos soldados del ejército, nos debemos al ejército, nos debemos a nuestra patria y siempre estaremos firmes y dignos por la nación. Un fuerte abrazo a toda la población trujillana y que tengan la plena confianza de que su ejército está preparado por cualquier imprevisto. A mí me encanta ver las cosas que hace el ejército, son muy bonitas y me divertí bastante. Y para mí es un orgullo estar verdaderamente mirando a los héroes que saltan así por nuestro Perú, demostrar el coraje y el valor que uno tiene más a ti. Es una admiración que un civil demuestre lo que tiene el coraje. Una emoción por el Perú que están esforzando. ¿Se siente orgullosa el ejército? Claro, muy orgullosa, muy orgullosa. ¡Egércitos del Perú! ¡Va, va, va!